Hola, soy la doctora Marisa Chávez, directora médica de MCH Medical and Wellness Center y el día de hoy les vamos a hablar sobre skin care, la mejor opción para combatir el acné de manera más efectiva. El acné es una enfermedad muy común y se puede presentar desde la infancia hasta la edad adulta. Tiene múltiples causas, pero se caracteriza por la inflamación del folículo pilosebáceo. Uno de los factores es el aumento de la función de la glándula sebácea. Esta glándula puede aumentar en tamaño produciendo mayor cantidad de sebo y esto puede ser debido a un aumento de testosterona, que es una hormona, o por el estrés. Otro de los factores es la proliferación bacteriana, que conduce a la inflamación de nuestro propio cuerpo como mecanismo de defensa, produciendo que el granito se inflame mucho más. Para combatir el acné te presentamos skin care, la terapia más eficaz que incluye luz pulsada intensa y ozonoterapia. ¿Cómo funcionan estos dos tratamientos? Skin care trabaja mediante dos mecanismos de acción. Un efecto de apeticida y por la reducción en la secreción del sebo en el rostro. Otro de los beneficios muy importantes es que también mejora las manchas eritematosas, es decir, rojas de la piel, la pigmentación irregular y el tono de la piel. Además, tiene una resolución mucho más rápida con menores efectos colaterales, siendo mucho más satisfactorio para el paciente. Antes de elegir el tratamiento, es importante pasar por una consulta para determinar el tipo de acné y el tipo de piel de cada paciente. Además, es muy importante llevar un buen cuidado en casa. Te invito a visitar nuestras redes sociales para mayor información.